hola chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy estamos en un video de clash royal con mi micrófono oh yeah bueno se toma mejor el audio con el micrófono obviamente ahí pidieron zap podemos mejorar el zap al nivel 9 bueno el día de hoy vamos a hacer algunas patasas y planes si alguien está conectado ojalá que no la acepte aunque no creo pues me jodo nadie está conectado tenemos que jugar batalla de arena bueno el hechizo de cementerio libera un grupo de esqueletos en cualquier lugar de la arena fiesta bueno gente dejamos este paviar y enfoquémonos en la partida cambié mi mazo sí ya lo sé el golem de hielo lo único que cambió bueno atención mago el nivel 7 se ve dura la partida no lograría ganar no creo que gane tiremos golem de hielo para distraer nuestro maguito un ejército y lo único que falta es aviso de internet ha visto la cantidad de la mentira no no me contagio de trivado recién me salió un anuncio de trivado acá abajo en la descripción le dejo mi último vídeo que es adivinar las cartas de clash royale y claro como no le voy a dejar en la descripción sin que relataré le voy a dejar en la descripción del vídeo también los vídeos de clash of clans que va a ser una serie muy pero muy pero muy activa en el canal hay golem de hielo de defensa y la partida pinta mal pinta mal pinta tan mal tan mal que me hicieron la torre solo el combo lo puede salvar del sistema porque el combo es muy bueno pero no tengo el golem de hielo tampoco tengo el lanzarrocas que es la próxima carta tengo el zap el mago la bruja y el leñador las cartitas pintan bien como jode tirando al mago a cada rato leñador hay el guardia los guardias perdón aquí lanzarrocas ponemos la bruja para que eso no haga daño no hizo daño y la bruja y la bruja se va para el otro lado es que la bruja es genio y nos ha ganado es que no tenía nada que hacer en esta partida nos ha ganado y muy bien es que no puede ser puede ser demonios a ver nivel 8 bien 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 ya sabes que te voy a ganar no mentira me va a ganar él porque estoy en la peor racha ahí tengo un combo y tiramos el lanzarrocas y lo tiro para el otro lado es que soy un genio lo tiro para el otro lado golem de hielo como salva el golem de hielo osea no lo salva del daño pero salva ahí tengo que preparar un zapeazo y activo la torre del rey y activo la torre del rey que hice que asco a ver le tiramos el mago a este mago le vamos a dejar ir solo porque osea el ejército de esqueletos no va a hacer nada creo yo bueno si si hubiésemos tirado el ejército de esqueletos era peor todavía porque hubiésemos gastado el ejército que por aquí no nos puede tirar el los bárbaros de élite vamos a tirar el lanzarrocas pero me voy a joder porque acá me puede tirar los bárbaros de élite mago eléctrico maldición como lo paro como lo paro es que como lo paro bien bien pensaba que la defensa mía iba a ser un desastre pero lo hice bien al menos algo es algo estoy bastante nervioso porque si perdemos bajamos bien bien ese mago pegó pero no tengo la bola de fuego no tengo la bola de fuego no me tires el mago por favor pero la bola de fuego y ahora nos tira el mago claro golem de hielo golem de hielo vamos a ver que puedo hacer a ver nos va a hacer la torre ya mi horrible defensa no puede con la suya mi horrible defensa no puede con la suya y ahí va de vuelta y ahí va de vuelta con el golem de hielo y el golem de hielo a ver a ver y he perdido de vuelta hasta un nivel 8 me gana es que no puedes hasta un nivel 8 me gana o si vamos a cambiar de baraja ojalá ganemos la partida aunque el video va a ser bastante largo porque Clash Royale es divertido un nivel 7 nos toca si ganamos al nivel 7 es que vamos a hacer fiesta nos invisto a mi fuesta bien 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 se la ha mandado se la ha mandado se mandó se mandó se la mandó se la mandó dale globo pega de vuelta vamos sé que esta partida va a ser fácil por eso cambié de más o una mentira que sabía yo que me iba a tocar contra un nivel 7 sé que esta partida va a ser fácil y el combo estuvo muy bien o sea en realidad tendríamos que ya estar en arena 7 bien 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 coge los magos y se puede venir la tercera corona se puede venir se puede venir y se viene y se viene y se viene dale leña y torce se viene se viene y encima tira mal la descarga y encima tira mal la descarga y la tira mal y la tira mal y se viene la tercera corona se viene se viene dale pega no no Ya me enojé Vamos a tirar el globo bombástico Y ganamos Ganamos Chicos, creo que sí Bien Hemos ganado de vuelta Bueno, en el video jamás pudimos ganar Bien Si se dan cuenta Que jugué tantas partidas hoy Que ni siquiera pude Ni siquiera me dio tiempo A ver LOL 5% de batería Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado el video Si te dijeron el like, un like, suscribirse Y hasta la próxima Bye